... Buenas tardes, buenas tardes, qué calor tengo, ¿será el bochorno? No, hace todavía calor, aunque estemos en otoño y esté, parece un poco cubierto el cielo, ojalá llueva, lo que sí va a ocurrir ahora, a partir de ahora es que vamos a conocer historias increíbles, a protagonistas, a gente mayor de Málaga y provincia, y como a mí me gusta cerrar capítulos para poder ir avanzando, ojalá muy pronto vuelva a abrir otro capítulo en Archidona la pasada semana, Agradecía a los usuarios, a las personas que están como residentes en la Residencia San Carlos de Archidona la acogida y el cariño que nos habían mostrado con nuestro taller Coplas Violetas, con estas flores que como no son caducas, siguen estando, pues la mar de bien, a una semana después de haberme la regalado mi amiga Loli. Y yo me había comprometido a saludar a todos los que estuvieron allí, la lista no es muy larga, pero por favor, déjenme cumplir mi promesa. Ana María La Perota, que fue la primera que se lanzó al ruedo y empezó a contar sus vivencias y a cantar. Victoria de Ciudad Jardín, que me hizo unas coplillas que yo no conocía y todos los días son de aprender. María de Almogía, que sí se atrevió a cantar unos verdiales, eso sí, no conseguí que me prestara el abanico. Berta, la panameña. Antonio, el del sombrero, se lanzó a cantar, el único caballero que se atrevió. Ciri, del barrio de la luz, Dori, que estuvo cantando y se emocionó y no se emocionó. 104 años nos dijo socorro que tenía y estaba la mar de bien, guapísima y súper espabilada, ¿eh?, cómo se movía. Mantón, que lució, me quitó y se puso ella y lo lució divinamente Josefa, que creo recordar que también tenía sus añitos, 92, si la memoria no me falla. José María de Salamanca, también un beso. Y a Graciela y a Carmen y a Eusebio, a Emilia, a Paca, a Juan Antonio, a Esperanza y a Antonio, que es malaguista y que seguro que ahora mismo está disfrutando con nuestro equipo en segunda. Y sobre todo dar las gracias y la enhorabuena a Franci, a Maite y a todo el equipo que trabaja en la Residencia San Carlos de Archidona. Dicho todo esto, ahora paso a saludar a nuestros primeros invitados. Me voy a quitar las gafas porque esta está de cerca. Y os tengo cerquita, pero no lo suficiente. Y quiero veros sonreír porque hoy venís a actuar. María Victoria y Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estupendamente. ¿Con ganas de reñir? Con ganas de reñir. Un subulladito. Ella viene con las pilas cargadas y te va a dar lo tuyo, ¿no, Eduardo? Uy, uy. Ellos son pareja, vienen de Rincón de la Victoria. Aunque me comentaban que se han criado en este barrio donde está PTV Málaga. Yo nací. Tú naciste aquí. En calle Huerto Monja. Y tú una vez te viniste de tu pueblo, de Canillas de la Cituno, te viniste a vivir aquí. Sí, con 14 años. He venido con mi hermana. Un hermano mío que estaba aquí. No le de tantos viajes, que si no se mete el aire. Pero es que ella ahora tiene que reñir, ¿eh? No le riñáis ustedes que la que riñe es ella, ¿vale? Pero sí es verdad que si no, no se escucha mucho, María Victoria. Aquí os conocisteis, aquí os enamorasteis y emprendisteis una actividad empresarial, ¿no? Sí. Estuvisteis muchos años. Sí, bueno, yo empecé de aprendiz en tienda de confección, en el centro. Y estuve, pero a los 10 años de estar, me vine a Miraflores de Los Ángeles y pusimos una tiendecita de ropa y la llevamos entre los dos, la estuve durante todo el tiempo. Ella, ella hacía la costura. Madre mía. Ella hacía la costura, ella limpiaba. Nosotros lo hacíamos todo. Todo. El éxito para mantenerlo tantos años. Eso es. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de vuestra vida en común, de vuestras peripecias, pero ahora os vamos a ver actuar. Como actores que sois ahora amateurs, quién sabe si profesionales algún día. Sí, hombre. Ganas de reñir, Eduardo y María Victoria, este escenario y el público que está en sus casas son todo vuestro. Adelante. Adelante. Voy un poquito para acá, un poquito para acá, me puedo poner. Jesús con mi madre. Las cosas de mi madre, como si una no tuviera motivos para reñir con su novio. Pues vaya gracia. Una gracia. Se tienen ganas de reñir como se tienen ganas de comerse un dulce o un pescadito. La cuestión es reñir sin motivo. Y esta tarde riño yo. Ya lo creo que riño. Santitos que me pinten van a ser demonios. Esta tarde riño yo con él. Se me ha metido en la cabeza de reñir riño. Ya lo creo que riño. Digo, pues yo escucho por ahí algo. Escucho algo de venir. Míralo. Y viene. Ay, sí. Y viene silbando. Ay, con su meneíto y su aire. Ay, se creerá que lo voy a recibir como si fuera un rey mago. Pues no estamos equivocados. No estamos equivocados. ¿Para qué? Anda. Silba, silba. No traiga el perro. No, lo he dejado en la casa. ¿Cómo venía silbando, hombre? ¿Cómo venía silbando? Contento que viene uno. ¿Está usted contento? Sí, no me ve. ¿Y tú estás contento? ¿Yo estándolo tú? Ojo, pues lo dices con una cara. Con la que tengo, hijo, con la que tengo. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿A mí qué me va a pasar? Pues no lo sé, pero te veo de una forma, es que he llegado tarde quizá. No, no. No, porque son las seis y siempre vengo a las seis y media. Lo que significa que no viene más pronto todos los días porque no se te antoja. Mira, es según el trabajo de la fotografía, mujer. Ay, mira que yo no te voy a pedir explicaciones. Unas veces viene mucho público y otras veces poco. Ya te lo he dicho, que no te pido explicaciones. Allá tú. Sí, pero el resultado es que discutes conmigo porque he venido media hora antes. Pues lo tendré en cuenta para mañana. Para mañana, no piense para tan lejos, hombre. ¿Qué? No piense para tan lejos. ¿Qué dices? Ya te lo he dicho. Ojo, madre mía. Eso, tú silba, silba. A ver si viene el perro y me pega las pulgas. Mira que mi perro no tiene pulgas. ¿Tu perro no tiene pulgas? No, no tiene. ¿Entonces soy yo la que se las pega al perro? Pues no lo sé, pero qué vicio te ha picado. Pues abrace una pulga. Anda. Oye, ¿y tu madre? ¿Mi madre? Ya era hora, ya era hora. ¿De qué? ¿De qué preguntarás por ella? Pero si acabo de llegar, Martín, si acabo de llegar. Acabas de llegar, pero has tenido tiempo de hablar de todo antes que preguntarme por mi madre, que si el perro, que si la pulga, que si tu cara, que si la mía. Todo antes de preguntarme por mi madre. Pues que sepa que mi madre para mí es lo primero. Si lo quieres, lo tomas y si no lo dejas. Eso no tiene ambienda. Es lo primero. Mira, todo lo que para ti sea lo primero, lo será siempre para mí. Claro, hombre. Mi madre va a ser primero que la tuya, para ti, hombre. Eso no te lo crees ni tú. Eso se lo cuentas a tu abuela. Claro, cuando no se quiere comprender. Cuando no se quiere comprender, cuando no se quiere comprender. Ni que yo fuera un soquete, vaya. Mira, y no me has sacado silla. No te he sacado silla, porque como has venido tan temprano, y yo no te esperaba tan temprano, hombre, pues no te he sacado la silla. Bueno, no importa. Entra eres a por una a modo de castigo, ¿vale? Muy bien, me parece muy bien. Mi padre bueno, ¿sabe? Gracias. A tu padre, ¿eh? A tu padre lo he visto de salir de la imprenta esta tarde. Y estaba el tío muy bien. Y luego lo ha acompañado hasta el café. Pero es que yo no soy adivinadora. Es verdad, es verdad. Yo tampoco soy adivinador. Pero ya me gustaría a mí poder adivinar que caracoles te pasas esta tarde. Martirio. Oye, oye. Mira, ni voces, ni palabrotas, ni nada. Que la calle es muy larga y muy ancha. Y te puedes ir por donde a ti te plazca. Ojo, cómo está la señora. Eso, ojo. Encima, vuélmeme la espalda. Pero si voy a entrar a la sala, por la silla. ¿Qué quiere? Que vaya andando para atrás como los pangrejos. Sí, me parece muy bien, sí. Así. Sí, así. Sí, ten cuidadito, ten cuidadito. Ay, ay, este hombre hoy. Ya verá, ya verá. El día que yo tengo ganas de reír, nada más que de verlo es con su contoneito y sus cosas, me entran las ganas que me pongo como un gato frente a un perro. Ya verá, ya verá. Mira que se llama apañame buscado, fíjate. Pero, ¿dónde vas con esta silla, hombre? ¿Dónde vas con la silla de la sala? ¿Qué le pasa? Pues, si quiere, es que la que ha encontrado más cerquita. La que ha encontrado más cerca. Sí. Pero, ¿no te parece que está mucho luz aquí en la calle? Oh, bueno, por lo cual me traigo, dímelo tú. Cualquiera menos esta. Ay, muy bien. Ay, ay, ya verá, ya verá. Ay, 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 las cosas de mi madre. Que no hay que reñir, que no hay que reñir, que no hay que reñir. O si yo no riño esta tarde, no duermo esta noche. Y prefiero que no duerma ella. Él. Eso es. Ay, veremos a ver la silla que ahora saca. Veremos a ver. Hola. ¿Habré acertado ahora? Mira, no me dirás que está de tenugo. Ay, qué gracioso. Ay, qué vergüenza. ¿Pero dónde vas con esta silla? Toda rota, toda sucia, hombre. Aquí para la calle también, doctor, que pase. Vaya, es una vergüenza, una vergüenza. Por eso no te preocupes, que eso lo arreglo yo ahora mismo. Mira, me siento y ya está. Ay, 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 ay. Ten cuidado. Mira, lo que es que esta tarde otra silla, yo ya no saco más silla. ¿Qué no saca más silla? No, señora. Pues vaya, pues entonces si tú te sientas, yo también me siento. Eso, ahora el cigarro. Vaya, hombre, la chimenea no podía faltar tampoco. Caray, que no hay manera de entenderte. No hay manera de entenderte. Y ya está haciendo el aire, mira, todo roto. Bueno, pues déjalo, así se ventila. ¿Así se ventila? Eso es. Mira qué bien, tú te lo arreglas muy fácil. Mira, quédate contigo, ¿sabes? Y tómate un cocimiento para la sangre. Prenda. Ay, pero te va. Pues claro, ni que te conociera de hace dos días. Está visto que esta tarde hay que discutir porque sí. Y como está visto y yo no quiero discutir porque sí esta tarde, pues me voy sin más esperar. El pretexto, el pretexto que tú tienes es para irte con los amigos y dejarme, no te falta nunca. Es decir, que yo ahora me voy por gusto o por capricho. A ver. Ojo, pues mira, pues no me voy, me siento. Muy bien, pues yo también me siento, ¿eh? ¿También me siento? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que a pasarla le gusta el vino. Oy, 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 oy. ¿Tienes calor? Pues es que no lo hace. Yo no tengo. Yo sí tengo mucho calor. Tú es que eres muy fogoso. ¿Fogoso? ¿Fogoso yo, Martirio? Sí, sí, muy fogoso. Fogoso yo, si yo fuera fogoso, te... ¿Qué, qué, hombre? ¿Qué amagas y no da, hombre? ¿Qué? ¿Qué amagas y no da? ¿Qué, qué? Acábate, acaba ya, ¿no? Acaba tú. Sí, voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar por irme. Por irte, claro, si lo estabas deseando desde que llegaste. Claro, cuando lo despiden a uno. Cuando vienes a verme por compromiso. Cuando te das cuenta de que se trata únicamente de discutir toda la tarde sin razón. Que yo no tengo razón para discutir con tu gusto a la tarde. ¿Qué razón tienes? Que yo no tengo razón. Dime una siquiera. Ni una. Dime una. Ni una, no te daré ese gusto. Dime una. A mí hay que leerme las cosas en la frente. Por eso esta tarde cuando yo he llegado y le he leído como nunca y ganas de reñir. Esto es lo que tú tienes, ni más ni menos. ¿Ganas de reñir? Sí, ganas de reñir. Que te entran como un constipado y hasta que yo no lo sudo, no te pones buena. De verano. De verano, sí. Pero te va. Pues claro, ¿para qué me voy a quedar más tiempo? Si tú lo que querías era pelear y ya lo hemos hecho, pues mira, que sea enhorabuena y Santa Pascua. Mira, mira, no me chilles, que estamos aquí en la calle. Pues métete dentro. Métete dentro. Sí. Pues mira qué bonita contestación. Eso es. Eso es. Luego soy yo la que tiene ganas de reñir. No, soy yo, 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 yo. Tú eres tú. Yo que he venido esta tarde con esas intenciones. Eso es. Eso, eso, eso es. Eso es. Sin retintín. Sí, sin retintín ninguno. Eso es. Eso es. Anda, mira qué bien. Gracias a Dios que ya estamos de acuerdo, gracias a Dios, pues mira, hasta mañana, si Dios quiere, o hasta el día del juicio. Mira, o hasta Pascua. ¿A mí qué? ¿A sudar el constipado? ¿A sudarlo? Anda, a sudar el constipado. Eso, a sudarlo, a sudarlo. Y tómate un sello urgente. Sí, cuando llegue. No te creas tú que yo voy a llorar por esto, ¿eh? No llores, no, no llores, no llores. Ay, 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 las cosas de mi madre, que no hay que reñir, que no hay que reñir. Pues esto me ha sabido a mí, a gloria y bendita. Uy, qué gustito me he quedado. Negro, negro se va para la cala y él sabe que hemos reñido porque a mí me ha dado la gana. Es mío y nada más que mío. Pase lo que pase, mañana. ¡Olé, olé! Para la cala dice que se va. De allí son, Eduardo y María Victoria. Poneros por aquí. Venga, que eso lo hemos hallado antes. Poneros por ahí, por fin. El mobiliario, el atrezo se queda tal cual. Vamos a hablar enseguida con vosotros. Pero tengo que atender a una persona que tiene que entrar porque tiene una agenda apretadísima, ¿vale? Seguimos, os tomáis un respirito. José Santaolalla, diputado de Mayores, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está primero que nada? Porque estaba súper constipado esta mañana. ¿Cómo se encuentra? Bueno, ahí vamos un poquito mejor. Aguantando el tirón del mes del mayor. Eso iba a decir, digo, y súper atareado que no se puede permitir, si está constipado, relajarse y recuperarse porque este mes de octubre es el mes del mayor y la diputación ha tirado la casa por la ventana un año más. Desde el día uno que se viene desarrollando, que se viene realizando. Pues así es. Estamos ya celebrando la decimotercera edición del mes del mayor. Ya llevamos desde la Diputación de Málaga 13 años dedicando el mes de octubre a las personas mayores de la provincia. Comenzamos en un principio dedicando la primera semana de octubre porque, como bien sabéis, ahí el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Pues en esa semana se la dedicábamos con muchas actividades de los mayores. Pero cada vez son más los mayores que participan en nuestras actividades. Son muchos pueblos que tenemos que atender, pues hemos tenido que ampliarlo a todo el mes de octubre. Y aunque mantenemos actividades durante todo el año, desde la Delegación de Mayores, pero durante este mes de octubre pues reforzamos nuestra programación. Bueno, desde el día 1, como decimos, con esa gala en la que se homenajeaba a aquellas personas que cumplen 100 años, esos encuentros comarcales que están recorriendo toda la provincia, donde los mayores de diferentes municipios y por comarcas tienen un día de convivencia. Y a mí me llama la atención otras actividades, si me permite, porque esto me encantaría resaltarlo, otra actividad que no tiene que ver, o sí, lo de Anímate, ¿se llama la campaña? Anímate, así es. Es una campaña pionera en toda España, no es solo a nivel andaluz, es un proyecto de asesoramiento, de apoyo para que las personas mayores puedan llevar a cabo una adopción responsable de una mascota. Es decir, partiendo de los datos que tenemos en nuestra provincia, donde un estudio reciente nos dice que en la provincia de Málaga hay 75.000 personas mayores de 60 años que viven solas en sus hogares. Y también, si lo cruzamos con otro dato, que es que en las diferentes protectoras de la provincia hay más de 2.500 animales, perros y gatos, en su mayoría, esperando alguien que los adopte, pues se nos ha ocurrido fusionar estos dos datos y dar solución a dos problemas. El dos objetivos que tenemos es luchar contra la soledad, pero de la mano de una mascota, ya que está más que demostrado científicamente que las mascotas son muy útiles para los mayores, ya que les obliga a no quedarse encerrados en su caja, sino que a salir, a pasearlo, se sienten más útiles, tienen que hacer una rutina cada día, hacen ejercicio, y en definitiva, pues emocionalmente, pues le viene, le viene muy bien, y a esas mascotas también, por lo que todos salimos ganando. Esencial, sobre todo, intentar combatir la soledad no deseada, además de hacerles llegar esas herramientas para poder desarrollar habilidades y no quedarse estancados, ¿no? Pero sobre todo el tema de la soledad, diputado. Exactamente, y este proyecto lo estamos poniendo en marcha, vamos, lo presentamos el día 30 de septiembre, es un proyecto que está recién sacado del horno, y lo estamos llevando a cabo de la mano del Colegio Veterinario de Málaga, porque quién mejor para llevar a cabo este proyecto, pues que los profesionales, los veterinarios de nuestra provincia, que conocen mejor que nadie la situación en la que se encuentran estos animales, van a llevar a cabo también por la provincia, van a impartir talleres de sensibilización, de concienciación, de tenencia de animales de manera responsable, de cuidado, de alimentación, y yo creo que es un proyecto en el que tanto el Colegio Veterinario como el Instituto de Málaga tenemos mucha esperanza y que ya está dando los primeros resultados, porque ya son varias las personas que han adoptado en los diez días que lleva en marcha este programa. Estamos viendo el cartel anunciador de la 13ª edición del Mes del Mayor con todas las actividades, esos encuentros comarcales. Más de 250, más de 250 actividades en la provincia, como bien he dicho, comenzamos el día 1 de octubre con esa gala, homenaje de manera especial a las personas, a los malagueños y malagueñas más longevos de nuestra provincia, a los centenarios. Este año homenajeamos a 33 centenarios, que nacieron en 1924, y ahora estamos en fase de desarrollo de los encuentros comarcales. Durante todo el año realizamos talleres ocupacionales de memoria, de pintura, de manualidades en todos los municipios menores de 20.000 habitantes. Con todos estos alumnos y alumnas, que son rondas los 3.000, hacemos ahora una serie de encuentros comarcales, de convivencia, que les gusta mucho porque salen de su pueblo, conocen otros municipios de la provincia y ya se conocen de otros encuentros con los mayores de otros municipios. Tenemos mucho más, porque el próximo lunes vamos a inaugurar una exposición en el espacio expositivo de la Diputación, que se llama Arte Mayor, donde se van a exponer trabajos que hacen los mayores, que han hecho con sus propias manos, como pintura, punto de cruz, cerámica, y o de oficios antiguos, como la pleita, también, o el ganchillo, que va a poder visitarse entre el 14 y el 31 de octubre, como he dicho, en la Diputación de Málaga, en Calle Pacífico. También tenemos concursos, que llevamos ya muchos años haciendo concursos, de poesía, de canto, de pintura, o de manualidades, y es muy fácil porque solo tienen que enviar una foto, un vídeo o un audio de voz por WhatsApp al teléfono 662-38-36-98, lo repito, el 662-38-36-98, puede participar cualquier persona de la provincia, siempre que sea mayor de 60 años, y resida en cualquier municipio de la provincia, mayor o menor de 20.000 habitantes, y en la gala final que tendremos el próximo 23 de octubre, en el Auditorio del Garneville, pues vamos a dar a conocer a los ganadores. Y también, y termino ya, tenemos muchísimos talleres, como talleres de imagen personal, porque es muy importante, también para luchar contra la soledad, la apariencia física, la imagen que transmitimos, porque muchas personas también, al quedarse solas en su casa, pues se dejan un poco, no se arreglan, no se cuidan tanto, entonces, pues queremos ayudarle, porque proyecten una buena imagen, porque eso también lo beneficia de manera emocional, talleres de petanca, de alfabetización mediática, rutas de senderismo, porque es muy importante la actividad física, y la mayor estrella, que ahí hemos visto una pequeña demostración de lo que estamos viendo, hemos visto durante las cuatro semifinales, que ya hemos realizado. Bueno, y se saben ya los ganadores, los finalistas, diputado, podemos ya decir que están todos muy nerviosos, ¿eh? Pues podemos decir, y yo diría que en primicia, ¿sí? Podríamos decir quiénes son los ocho finalistas de esta segunda edición de la mayor estrella, que el próximo 23 de octubre, pues tendrán la oportunidad de actuar en el auditorio de Garneville, de la Diputación de Málaga. A ver, atento todo el mundo. Pues mira, es muy variado. Debo de reconocer que este año me ha sorprendido porque hay mucha presencia masculina en esta final, cosa que hace unos años pues parecía impensable porque siempre en todas las actividades de la Diputación han participado mucho las mujeres. Era el 95% de las personas usuarias en las diferentes actividades eran todos mujeres. Y en los últimos años, pues está cambiando esa tendencia y cada vez son más los hombres que se apuntan y participan en las diferentes iniciativas. Y yo creo que eso es algo muy positivo. Tenemos de todo tipo de actuaciones, pues el primero de los finalistas es José Luis Zumaquero, de Aura, que es actor, que es rasoda. Bien. También Miguel Bernal, de Monda, Lamenco, que nos emocionó a todos en la semifinal. También desde el municipio del Burgo, Juan de la Lola, que también tiene mucha soltura, mucho arte sobre las tablas. En el género de Copla, pues desde Torremolino, José Manuel Esfirán, que lo vimos en la semifinal de Torrox. También tenemos, no solo individuales, sino también tenemos un grupo de mayores de Almachar que recrearon la rueda, los bailes y cantes tradicionales de allí de Almachar, pues también estarán en la gran final de Belén Málaga. También Mari Carmen Gutiérrez y a la guitarra, como guitarrista, está José Antonio Lavado, que es de Casa Bermeja. ¿Siete? Siete y quedan unos últimos, los octavos finalistas, que como ahí estamos viendo en pantalla son Eduardo y María Victoria, si lo veis yo. Eduardo Esfirio y María Victoria, aquí tienen. El buen ese precioso sainete que hemos podido también disfrutar aquí en directo, van a estar en la gran final del próximo 23 de octubre. Así que enhorabuena, Eduardo. Y María, gracias. Muchas gracias. Pues yo no esperaba, yo no esperaba porque eran muy buenos. Para mi gusto, todos eran muy buenos. Este año, de verdad, bueno, las dos elecciones, pero ha sido muy difícil, es muy difícil elegir a los ocho finalistas, pero enhorabuena a los dos porque os lo merecéis y estáis deseando veros la actuación que vais a hacer en la final. Allí también hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Sí, sí, allí tenéis que actuar. Aquí le habláis al diputado. Allí tenéis que volver a hacerlo y ya os dan vuestro premio y el aplauso y es un teatro de nuevo. ¡Qué bien! Lo bueno de participar. Tengo mucho calor. ¡Uy! La ha dado calor, la ha dado mochorno, la ha dado mochorno. Lo bueno de este concurso de las mayores estrellas es que no va a haber un ganador final, sino que los ocho finalistas son los ocho ganadores porque son géneros muy diferentes, no se puede valorar un género sobre otro, por lo que en lo vuestro pues habéis sido brillantes y pues todos los finalistas vais a compartir el mismo premio, así que enhorabuena de verdad. A mí me gustó mucho que el día porque verás que se reían tanto, que reían con tantas ganas que lo pasé bien, nada más que bien. Y no que me estaba grabando y ahora cuando lo pongo en la casa y empezaba que era guapa, 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 y huyuda la nueva vez. Ese guapa va a durar en el corazón mucho tiempo porque... No estamos acostumbrados tampoco aquí. Claro, muy espontáneo. Pues nada, señor diputado, le dejamos que tiene una agenda que atender. Gracias y el día 23 de octubre tendremos a Eduardo, a María Victoria y a todos esos artistas en esa gran final en Edgar Neville. Muchas gracias a vosotros. A seguir haciendo disfrutar a los mayores de la provincia porque os debemos mucho. Gracias. Buenas tardes. A mí me gusta participar en muchas cosas. Qué bien. Participo, participo mucho. Bueno, finalistas, ganadores. Yo no lo esperaba porque como sé que era muy bueno. Claro. Y somos muchos. Sí, había muchas. Y somos muchos. Claro. Este año ha sido en la primera edición hubo mucha calidad. Esta vez se han apuntado muchos más. Ha sido muy complicado llegar a semifinales y ya estar en semifinales era un logro con teatro y con público en directo. Y bueno, ya sois ganadores absolutos porque los ocho que ha nombrado el diputado sois ganadores. Así que el día 23 apuntadlo en la agenda. ¿Vale? Ya hablamos, ya no se os olvidan. ¿Qué horas? 12 de la mañana. Ah, 12, sí, sí. Así que ya lo hablamos todos. Bueno, nos habíamos quedado porque nos quedamos casi sin tiempo tenemos a otra protagonista que habéis conocido. Es otra de las cosas bonitas que tiene generación adultos mayores que se conocen aquí personas y me encanta que sea un punto de unión también y de conocerse gente de socializar. Nos habíamos quedado en el negocio que habíais montado. Sí. Entonces ya os casáis, tenéis dos hijos y os vais al rincón de la victoria, ¿no? Sí, sí. Nos hemos ido cuando nos hemos jubilado ya. Ah, jubilado es cuando ya decidí iros para allá. Nosotros íbamos, veníamos en verano y eso, pero íbamos en medio de la semana pero hasta que nos hemos jubilado no hemos cerrado la tienda y ya allí pues hemos estado 40 años con la tienda abierta y eso es una parte de nuestra vida que es muy importante porque, en fin, no es que, pero allí éramos muy apreciados en Miraflores tenemos muchísimos clientes. ¿Cómo se llamaba la tienda? La tienda Modas Visma V-I-C-M-A que quería decir Victoria Victoria María Victoria María Ajá. Bueno, y a partir de ahí pues los nietos cuando ven menesté pero sobre todo ese amor por el teatro que lo tenía ella y te ha arrastrado a ti Exactamente. Y estáis con Bosco Vida en el taller de teatro municipal. Y ahora hemos empezado hemos estado de vacaciones y habéis vuelto a las clases. Allí hicimos las clases. Nos reunimos otra vez. Estupendo. Pues nada a ensayar para el día de la final. A darle un repasito aunque lo tenéis chupado. Sí, sí, no. Además que le fallaba el Silvio le fallaba a Eduardo pero él con mucho aje porque eso ya es cosecha tuya le metí a actuar. Mira que en la casa está el pobre ya Silvando. Pero aquí se seca mucho la boca por el ambiente. Bueno, pues compañero una pausita de nada para hacer los cambios. Sí, vosotros mandáis, ¿eh? Sí, pues nada a los dos. Gracias, que vamos a hacer el cambio de invitado y vamos a conocer la maravillosa historia de esta mujer de Campanilla aunque nacida en Cártama que se llama Carmela. Un abrazo muy grande para mi hermano. Éramos siete y nada más que me queda él. Jesús. Jesús. Y seguro que nos está viendo. Jesús, un beso enorme desde aquí. Porque tengo una bola, la Carmela Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, ¿tú cómo sabes que yo vivo en Cártama? Vamos a ver, las redes sociales son muy... Te bicheas y son muy chivatas. Y qué verdad que hay, y qué verdad que hay, y qué verdad que hay. Y yo he visto que tú tenías una conexión especial con Cártama. Digo, ¿por qué? Y te he preguntado antes y me has dicho, yo he nacido allí y hasta me casé allí. Por lo civil, sí. Exacto. Lo que pasa es que tú eres la reina de Campanilla. Ojalá fuera la reina. Hay muchas reinas en Campanilla, hay muchas reinas. Y muy valiosas, ¿eh? Sí, pero tú vales, tú vales. Porque yo soy un poquitito, un poquito más visible, pero Campanilla tiene un potencial de personas enormes que están a las sombras, que no se quieren dar a conocer, pero verdaderamente las hay, ¿eh? Las hay y bastante valiosas a las sombras. Bueno, ella lo sabrán ustedes seguramente porque lleva muchos años al frente de un colectivo importante reivindicando, luchando y enorgulleciéndose también porque no solo van a ser cosas reivindicativas y de lucha de la tierra, del distrito de Campanilla. Ella está al frente de la Asociación de Vecinos Evolución. Presidenta desde no sé cuántos años, pero llegas a la directiva en el año 92. Correcto, correcto. Que ya ha llovido o que llovía antes, ahora ya ha llovido. Ahora ha llovido bastante. Todos eran hombres y la única mujer era yo. Fíjate. Y empecé poquito a poco en mi sitio y verdaderamente tuve una ayuda enorme con los compañeros. Con los compañeros. Una ayuda enorme porque aceptaron que una mujer entrase a formar parte de la directiva, que te hicieras un hueco y te hicieses notar y ayuda en casa. Que confesabas que tu marido fue esencial. Mi marido no me ha ayudado, colaboraba conmigo. Fue, para mí fue el puntal más grande que tuve porque cuando a mí me llamaron para entrar en la junta directiva había una asamblea normal y se presentaba otra candidatura. Había unos compañeros que estaban dirigiendo a la asociación de vecinos y había una asamblea y se presentó otra alternativa. se ganó esa alternativa donde yo estaba entonces yo cuando decidí de hacerlo digo como matrimonio que vivíamos digo Paco mira a mí me han propuesto esto tú cómo lo ves digo yo me gustaría dice tú haz lo que tú quieras digo Paco pero al 100% yo desde el primer minuto le dije al 100% sin saber lo que se me venía encima sin saber lo que se me venía encima y fui aprendiendo poquito a poco queriendo y estando en la calle con los vecinos porque como bien te he contado antes la primera pegué la primera novatada recién llegada a esos vecinos y esto cómo funciona ¿no? que sí así es como te llegas tú y dices y esto cómo va exacto porque me dice ve y habla con una persona que estaba antes que nosotros y que te indique que te diga qué es lo que no tiene que hacerlo entonces yo en aquel momento pues fui le pregunté y me digo mira a mí no me pregunte vete a la calle vete con los vecinos escucha a los vecinos y aprenderás y así me dio en aquel momento que me fuera a la calle y todavía estoy en la calle porque no me recojo es que es la única forma de trabajar escuchar a los vecinos de trabajar o sea tú en el año 92 ¿con qué edad entras? ¿qué edad tenías? yo tengo ahora mismo yo nací en el 48 tengo 75 años ahora en la edad de mi madre fíjate yo tengo 75 años pues tendré unos 40 y tanto o por ahí no media vida llevas porque la chica mía tenía 12 años no voy a decir la edad que tiene porque me va a matar yo digo la que tengo yo pero la que tiene ya no señal de haber vivido yo sí sé que tengo 75 años pues ya te digo pues no lo sé tendré unos 40 y tantos años fíjate y que podrías haber dicho en un momento determinado bueno ya he hecho suficiente porque tú te puedes poner medallas de que has conseguido muchas cosas el trabajo es en equipo bueno pero yo no pienso en las medallas porque es egoísmo de si me pongo una medalla de egoísmo bueno pero también es verdad que de vez en cuando hay que reconocer oye yo he contribuido ah porque yo ya te iba a decir eso sí el trabajo en equipo es el que funciona yo sé que tú sola no vas a conseguir las cosas ahí tienes toda la razón corazón entonces tú has contribuido a muchas cosas y sigues en la lucha pero podrías haber llegado a una altura de tu vida y decir bueno y qué necesidad tengo yo con la edad que tengo con mis nietos que estoy ayudando a mis hijos como no te queda otra a los abuelos que nos están viendo que es que son nuestros pies y nuestras manos me paro tú dices que me voy a parar si es que yo no sé hacer otra cosa exacto yo como bien te he dicho antes mi marido era mi pie en mis manos era una persona que no me ayudaba colaboraba conmigo él tenía su trabajo él tenía turno y la mañana que estaba en la casa pues cuando yo llegaba de estar haciendo una cosa a otra y lo que pues yo ya tenía mi comida puesta a la hora toda la vez había hecho la compra en los establecimientos de Campanilla lo conocían más a él que a mí porque él hacía la compra él hacía la comida y lo hacía todo bueno pero a partir de eso es como tú bien has dicho que necesidad tengo es que me gusta necesitamos muchas cosas en el barrio desde la asociación de vecinos hemos impulsado hemos impulsado muchos proyectos en Campanilla y hay no te digo bastante que se han hecho por el impulso propuesta de la asociación de vecinos como tenemos el parque el parque lineal que fue una cosa de la asociación de vecinos el polideportivo que lo van a hacer ahora ha sido también una propuesta de la asociación que lo hace el ayuntamiento pues sí el parque fluvial que también estamos pendientes que se haga la gran plaza que vamos a tener en el distrito en Campanilla que va a ser disfrute para todo el distrito y todo el que quiera venir porque va a ser una cosa muy bonita también impulsada desde la asociación de vecinos somos una asociación que aportamos al ayuntamiento no nos decimos estamos aquí aunque tenemos el día a día de la arqueta de la farola de todas esas cosas los grandes proyectos también están ahí que son pero es que estoy convencida de que los ayuntamientos necesitan colectivos como vosotros porque es verdad que el ayuntamiento está pendiente de lo que se necesita en la ciudad en los distritos pero es necesario que quien conoce de primera mano las necesidades les digan es que esto es lo que hace falta esto es prioritario y muchas veces ellos no se pueden percatar porque están en muchas otras cosas así que yo aplaudo la labor que realizan los colectivos y no todo el mundo lo hace bien mira otro de los proyectos que también bueno el proyecto que con el gerente de la MT eso también ha sido una reivindicación nuestra de siempre y que lo hemos y va a ser una realidad ya mismo porque el 25 la línea 25 va por la autovía y no nosotros queríamos y lo vamos a conseguir una propuesta de la asociación de vecinos también que llegara el 25 a la universidad y al clínico que nos tenemos que quedar en la autovía y tenemos que andar casi un kilómetro personas mayores que llueva luz llueva haga calor y todo eso personas mayores con niños para los niños y para los chavales para la universidad que la universidad la tenemos en Campanilla y tenemos que ir a Málaga con la tur y volver otra vez al centro esas mejoras para nosotros eso va a ser también un triunfo para Campanilla y lo estamos esperando como agua de mayo que va a ser ya dentro de poco vamos a hablar de los mayores de Campanilla a través de tu perspectiva pero antes Carmela quiero que mires allí porque hay alguien que te quiere decir algo buenas tardes Carmela esta tarde participo en una mesa de debate por lo que no puedo saludarte en directo pero no quería que pasara esta oportunidad de agradecerte esa implicación constante que tienes con todos los asuntos del distrito y esa gran participación activa que bueno siempre favorece que todo lo que conlleve las mejoras del distrito 9 de Campanilla bueno pues vayan a buen puerto así que desde aquí un abrazo muy fuerte un beso gigante y muchísimas gracias de nuevo por todo lo que estás haciendo por toda tu ayuda y nada más Macarena muchas gracias también a ti por haberme permitido hacer este vídeo y un beso muy fuerte a todas las personas que nos están viendo gracias hoy muchas gracias muchas gracias de verdad te lo agradezco que Mar que es una persona que lleva poco tiempo en Campanilla con nosotros han pasado mucho mira si me ponen un bello puesto de verdad porque me ha emocionado mucho sus palabras porque han pasado muchos consejales por el distrito de Campanilla muchos y yo creo que Mar es una persona muy razonable muy tranquila que es lo que nos hace falta a nosotros la tranquilidad la serenidad que ella tiene y muy sensible si 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 me ha emocionado sus palabras y se lo agradezco enormemente enormemente es lo que he dicho antes es necesario los políticos también lo hemos hablado están de paso y ellos intentan hacer lo mejor que están en sus manos como gestores que son elegidos por el pueblo pero luego vosotros sois en este caso la gente de Campanilla los que tenéis que decirle y ponerle las pilas esto es lo que nos hace falta hombre claro claro es que mira otro de los proyectos que nosotros y estoy detrás estoy ahí que me va a costar mucho nos va a costar nos va a costar mucho trabajo mucho mucho sé que es uno de los pilares principal como tú bien has dicho de nuestros mayores y que a mí me va a hacer falta dentro de tres días no voy a poner cuatro tres días y nos hace falta porque soy una persona muy constante pum 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 pedíamos un centro de día para Campanilla un centro para el mayor porque lo que tenemos los hogares jubilados es pequeños y no se hace nada tenemos a nuestros mayores en la puerta sentados en un banco al sol es frío porque no hay otro sitio entonces desde el ayuntamiento yo me como me entero de todo por lo bueno por lo malo me entero de todo sé que había hecho un anteproyecto de un centro de día para Campanilla entonces yo empecé a dar la tabarra hasta que me trajeron el centro de día el documento pero eso era una base eso ahí no había nada solamente un papel que habían pintado en un centro de día con guardería espectacular espectacular pero ahora empiezo ahí empezamos pum 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 te digo al día de hoy a lo que hoy al día de hoy tuvimos una reunión ahora unos cuatro meses o cinco con la de le pidió a la asociación de vecinos de evolución de Campanilla pidió una cita con la delegada de asuntos sociales en Málaga que fue que es rusa Arabia que fue concejal la nuestra se le pidió una cita y en esa cita pues yo invité a Mar para que estuviera con nosotros como ayuntamiento la asociación de vecinos lo pidió pero a mí me gusta que el ayuntamiento siempre esté presente porque es quien también y nos recibió Mar hoy nos recibió Rú en la delegación de asuntos sociales de aquí de Málaga aquello fue una barabunda para que te voy a decir que había problemas por todo te voy a decir como al final lo que surgió de la reunión aquello fue una barabunda pero yo voy a decir el nombre si yo creo que esta persona no se va a ofender por decir el nombre de esta persona al revés tenemos un orgullo de tenerlo en campanilla porque estamos orgullosos de tener a esta persona en campanilla yo ya había hablado con él y me dijo si es necesario yo lo hago yo hago lo que voy a decir entonces yo en la reunión pues le dije a Rudy mira yo estaba hablando con Federico Beltrán presidente de Fama Dessa y él me ha dicho que él está dispuesto a hacer una fundación para hacer el centro de día en campanilla mira que aquello ya ya cambió todo ya cambió todo sin estar sin estar en la reunión la dirigió entonces ya allí se sentaron bases ya para poder seguir andando seguían andando entonces yo hablé con Federico dice yo sigo dispuesto yo voy a hacer la fundación y entonces lo que hemos hecho ahora que el ayuntamiento nos pidió que desde la asociación de Sino nos dirigiéramos al ayuntamiento para que le cediera el suelo a la junta para que la junta hiciera ese centro de día que la junta no lo hace pero va a ser como una fundación y va a ser todo pero ya se va dando ya se le va viendo un color a ese proyecto es que es necesario para el distrito de campanilla porque tenemos a las personas mayores y estamos obviamente porque estamos sentados en un banco en la puerta de distrito donde no hay árboles donde le da el frío que no hay un sitio donde digamos vamos a sentarnos y vamos a echar días hoy que que buena noticia Carmela si 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 eso va a ser que Federico Beltrán es un campanillero la verdad y lo va a llevar a cabo yo creo que no se molestará porque yo lo nombre seguro que no para algo bonito si si pues Carmela que ha sido un placer tenerte por aquí que sirvas de ejemplo para muchos mayores que ahora que tienen tiempo de ocio pues lideren colectivos y sean reivindicativos luchadores y hagan cosas es muy bonito estar en el movimiento ciudadano y en el lugar de jubilado dirigirlo o no dirigirlo y participar y participar en las cosas porque es lo principal no quedarnos yo por lo menos yo el otro día entré a mi casa y estaba llorando mi casa y le digo que te pasa dice que estoy solita todos tantos días que no hay nadie aquí conmigo en vez de yo estar sola estaba en la casa fíjate que arte tiene en vez de decir yo estoy sola en mi casa no, no estaba en mi casa sola te echo de menos te echo de menos pues gracias cielo nos vamos a despedir por hoy pero no quiero dejar la oportunidad de decirles que hasta el 25 de octubre era compañeros la oferta el 25 de octubre termina si quieres formar parte de la familia de PTV Telecom ya sabes 16,50 la oferta es para no perdértela porque no tenemos permanencia un giga de fibra fijo Zapi TV sin permanencia 14,95 eso está tirado y el buen servicio que se da en PTV hasta el 25 de octubre 16,50 y la semana que viene generación adultos mayores gracias Carmela gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti a ti ya a ti a ti a Gracias.